Hola amigos de clubnutricion.net Los saluda Joel Exeglio, director de clubnutricion.net Esta semana vamos a hablar sobre la autopsia de Dallas McCartney Creo que es importante porque nos sirve como un instrumento para aprender de sus errores Cuando él murió hace algunos meses atrás Mucha gente me preguntaba cuál fue la causa de muerte Y yo respondía que no sabía porque no había ninguna autopsia Mucha gente irresponsablemente daban causas de muerte sin tener ninguna evidencia Sin tener ninguna autopsia Que es la única forma de poder saber realmente la causa de muerte Muchos decían que habían muerto atragantado con su comida Otros decían que habían muerto por sobredosis de insulina Puras especulaciones basadas en nada Y realmente especulaciones ridículas Porque las probabilidades de que alguien muera atragantado por su comida son mínimas Ahora sí sabemos realmente lo que pasó Así que voy a proceder a leer la autopsia Y luego a dar mi opinión sobre el tema Entonces cuando vamos a la autopsia De una edad, 26 años, era muy joven Dice, resultados Cardiomegalia Tenía un corazón enorme Su corazón pesaba 833 gramos El corazón de una persona normal pesa 280 gramos Es decir, su corazón pesaba 3 veces más Que el corazón de una persona normal Esto es un problema Porque un corazón grande generalmente es un corazón débil Es cierto que los atletas tienen corazones más grandes que las personas normales Pero generalmente el corazón de un atleta está pesando 350, 400 gramos máximo Cuando el corazón crece más de eso Las paredes de los ventrículos se vuelven muy gruesas Y paredes gruesas significa que la transmisión de impulsos eléctricos entre un lado y el otro Se dificulta Al no transmitirse bien el impulso eléctrico porque la pared es muy gruesa El corazón tiene arritmias y es muy propenso a paros cardíacos Otro de los resultados es hipertrofia ventricular izquierda Otra vez, paredes muy grandes hipertrofiadas Arterosclerosis severa Generalmente vemos arterosclerosis Que es el... De que las arterias estén llenas de colesterol Y se cierren En gente mayor, gente mayor de 60 años Es muy raro tener arteriosclerosis severa En una persona de 26 años Las arterias coronarias estaban prácticamente totalmente obstruidas Pulmones muy grandes De 617 y 619 gramos Un pulmón normal pesa 300 gramos Solamente vemos pulmones enormes En gente que tiene efisema O gente que son fumadores Y por lo tanto el pulmón comienza a tener tejido muerto Y comienza a crecer para adaptar el complejismo En este caso su pulmón no tenía mucus Pero eran pulmones enormes Hepatomegalia Es decir, un hígado gigante Su hígado pesaba 4593 gramos Un hígado normal pesa 1500 gramos Es decir, su hígado era 3 veces el tamaño de un hígado normal Hipertrofia en los riñones Otra vez, riñones enormes Con arteriosclerosis Y un carcinoma en la tiroides Es decir, un tumor cancerígeno en la tiroides Todo esto a los 26 años Causa de la muerte Muere de un ataque cardíaco No muere por atragantarse con su comida Muere de un ataque cardíaco Causas de la muerte Hipertrofia ventricular izquierda Y arteriosclerosis severa Factores contribuyentes Uso crónico de esteroides Y de hormonas no esteroideas Manera de la muerte natural Era una muerte natural por ataque cardíaco Y aquí pone el médico forense Alguna de las De su opinión Él dice Culturista de 26 años Con historia médica De dislipidemia Es decir, tenía el colesterol bueno El HDL muy bajo Y el colesterol malo El LDL elevado Elevadas enzimas hepáticas Generalmente causado por esteroides orales Tos crónica Y episodios de falta de aire Falta de aire Dificultad para respirar Tenía historia de uso de esteroides Y de hormonas no esteroideas Uso crónico Así como una historia familiar De arteriosclerosis y hipertensión Él tuvo un colapso En marzo del 2017 En una competición Como todos sabemos El colapsón El Arnold Classic En Australia Y después de ese colapso Se hizo un electrocardiograma En el cual ya se había detectado Una falta de voltaje En el ventrículo Izquierdo Así como hipertrofio Es decir, ya desde marzo del 2017 Él sabía que su corazón No estaba funcionando bien Sin embargo Como también dice acá Nunca regresó para tratamiento Estoy leyendo directamente De la autopsia También se hizo un análisis toxicológico Se presentaron cannabinoids En su sangre Que son cannabinoids Derivados de la marihuana Que otra vez Es muy común el uso De derivados de la marihuana Entre deportistas Yo hice un video hace un año Explicando Por qué es tan común El uso de la marihuana De derivados de la marihuana Entre deportistas Y cuáles son los beneficios Que tienen usados Estos derivados Pueden verlo En nuestra página Clubnutricion.net Cafeína Es muy común Que los culturistas Dicen cafeína Pre-entrenos Sin embargo Si tú ya sabes Que tienes Problemas cardíacos La cafeína Es lo peor Que puedes usar Porque aumenta Más tu presión sanguínea Y por lo tanto Tu corazón Se vuelve una bomba Que puede estrellar En cualquier momento Análisis de esteroides Es positivo Para la trembolona Según lo que dice La autopsia Ella ha tenido Una historia Clínica De tener colesterol alto Entonces Trembolona Es algo Es lo peor Que puedes usar Porque la trembolona Es uno de los esteroides Que más aumenta Tu colesterol malo Y más disminuye El colesterol malo Así que Tu riesgo De talla cardíaco Aumenta Aumenta Exponencialmente Si usa esterbolona Otros esteroides Su nivel de testosterona Era altísimo Testosterona en sangre 550 nanogramos Por mililitro Y su nivel de epitestosterona Era de 4 nanogramos Por mililitro Generalmente Lo que se mide Es la proporción Entre testosterona Y epitestosterona Entonces Si nosotros Dividimos 550 Entre 4 Su proporción Era de 137.5 La proporción En un En una persona Normal Es de Solo 4 Más de 4 Ya es alto Él tenía 137.5 Es decir 35 veces Más testosterona De lo que tendría Una persona Normal En el límite En el límite máximo Es decir Estaba usando Una cantidad Enorme De testosterona Exógena Todo esto Lo voy a poner También en la web Para que ustedes Puedan tener acceso A los papeles Así como Algunas anotaciones Y cálculos Que yo he hecho En ellos ¿Cuál es la conclusión Final del médico El médico Forense? Dice El señor Macarver Muere de un Ataque cardíaco Causado por Hipertrofia Ventricular Izquierda Severa Arterosferosis Y uso crónico De esteroides Y de hormonas No esteroideas Además De un riesgo Familiar De enfermedad Cardiovascular El médico Inclusive Se da el trabajo De visitar Referencias De estudios Que Demuestran Las conclusiones A las que Él está llegando Estudios De uso De esteroides En amretas Mi opinión He visto A muchos Websites Americanos No darle Ninguna importancia A esta autopsia Y por el contrario Es solamente Decir Que Dada Macarver Murió Porque tenía Una historia Familiar De enfermedad Cardíaca Y no darle Ninguna importancia Al estilo de vida Y eso es algo Totalmente De ridículo Voy a explicar Por qué En Estados Unidos La principal Causa de muerte Es El ataque Cardíaco El 70% De las personas Mueren De ataque Cardíaco Es decir El 70% De la población Tiene ya Historia Familiar Y ataque Cardíaco Pero eso No nos hace No nos hace Morir A los 26 Años El que Tengas Una predisposición Genética No te hace Morir A los 26 Años El factor Más importante Es el estilo Es el estilo De vida Entonces Todos estos Websites Americanos Están Diciendo Que tener Un riesgo De ataque Cardíaco Una historia Familiar De ataque Cardíaco Un problema Genético Es algo Rarísimo Y que Por eso Le tocó A él Pero eso No te va A tocar A ti Eso es Totalmente Falso El 70% De la población De Estados Unidos Tiene Rarísimo Cardíaco Así que No es Rarísimo Es Extremadamente Común Y si nos Vamos Al Perú Es similar La principal Causa De muerte En el Perú Es la enfermedad Cardíaca Y más del 50% De la población Muere De ataques Cardíacos Así que También El que tengas Una predisposición Genética A morir De ataques Cardíacos Es bastante Alta No, no es Nada raro Y ellos tratan De decir Como si fuera Algo rarísimo Como si fuera Uno en un millón No, no, no Para nada Mitad de la población En el Perú Muere de eso Así que No es nada raro Es algo Muy común Sin embargo No es algo Determinante No quiere decir Que porque tú Tienes historia familiar A la talla cardíaca Te vas a morir De eso Porque el factor Más importante Es tu estilo De vida Y es ahí Donde nadie Dice nada Entonces Vamos A centrarnos En eso Nadie muere A los 26 años Con un corazón Enorme Con pulmones Enormes Con riñones Hipertrofiados Con Arterosclerosis Severa Con un tumor Cancerígeno En la tiroides Por nada Hay estudios Que han demostrado Que los esteroides El uso de insulina El uso de Hormona de crecimiento De factor de crecimiento Parecido a la insulina Pues hacen crecer Todos estos órganos Y generalmente Órganos Grandes Órganos inmensos Son órganos Que no funcionan bien Son órganos que fallan Y esto conlleva A una muerte temprana Por ejemplo Cuando yo hablaba De esteroides Y de como los esteroides Matan Todos se reían de mi Porque hace 5 años No había pruebas Me decían ¿Dónde están los estudios? Y no, no había No había ninguna evidencia Es a partir del 2016 Que el gobierno De Estados Unidos Empieza a hacer estudios Porque se da cuenta Que había Un problema social Más de 20 millones De americanos Eran usuarios Crónicos De esteroides Es decir Había más gente Usando esteroides Que cocaína Y por lo tanto Ya era un problema De acción pública Pero no había estudios Para demostrar Su efecto Y se empezaron A hacer estudios El primer estudio Se publicó en el 2016 El cual yo hice Un video muy extenso Explicando el estudio Y los resultados Que lo pueden ver Otra vez En nuestra página Clubnutricion.net En ese estudio Se hizo un análisis Retrospectivo 40 años Hacia atrás De 1200 Culturistas De competición Y se encontró Que su promedio De vida Era 25 años Menos Que la persona Normal Y la principal Causa de muerte Era ataques Cardíacos Entonces Tú no vas a decirme Que los 1200 Culturistas Murieron jóvenes Por mala suerte O porque Puedes tuvieron Una buena suerte De tener Mala genética No es así Lo que los mata Es el estilo de vida Y cuando hablamos De estilo de vida No solo estamos hablando Del uso de drogas Sino de algo tan simple Como el excesivo peso Recuerda que Mientras más pesas Tu corazón Tiene que crecer Para tratar De bombear sangre A más tejido Y no importa Si el peso Es grasa O el peso Es músculo El corazón Igual tiene que crecer Y un corazón Grande Es generalmente Un corazón Deiro Ese solo factor Ya es un gran factor De riesgo El excesivo peso Que tienen los Culturistas ¿Qué podemos aprender De todo esto? Los que trabajamos En hospitales Vemos Todas las semanas Atletas morir En la sala de emergencia Por el uso De estas drogas Es simplemente Que Dallas Es una persona Un culturista famoso Y por eso Ha tenido Mucha Repercusión En los medios Pero todas las semanas Mueren atletas Y esto no se difunde Porque está prohibido Por normas de privacidad Esto es un problema Un gran problema La pregunta es ¿Vale la pena morir A los 26 años Con un diploma Y una medalla? Porque Seamos sinceros Nunca vamos a nada A morir en la miseria A su funeral Fueron cuatro gatos Es decir Ni siquiera tuvo Un funeral masivo O un pueblo Despidiéndolo Murió totalmente Olvidado La pregunta es ¿Vale la pena? Y todos aquellos Que siguen diciendo Que los esteroides No matan Están totalmente Equivocados O penden esteroides Y por eso No lo quieren aceptar En los siguientes videos Voy a tratar de Explicar cada uno De estos estudios Porque en los últimos Cuatro años Se han hecho Cinco estudios Por el gobierno De los Estados Unidos En atletas Y otros En personal militar Donde también Hay un uso crónico De esteroides Y los resultados De estos estudios Son increíbles La conclusión De este video Es que Tú eres el único Que puede determinar Si vale la pena O no Morir Morir Por algo así Morir por este deporte El estilo de vida El estilo de vida Culturista De sano No tiene absolutamente Nada Ni de drogas Pesos excesivos Comida excesiva Te pone un estrés Tremendo En todos tus órganos Internos Acortas Tremendamente Tu esperanza de vida Otra vez La pregunta ¿Es vale la pena? Es algo que Solo tú Puedes responder Espero con esto Haber aclarado Sus dudas Y nos vemos La próxima semana En clubnutricion.net Saludos a todos Chao